Bueno, este video va a ser para la canción de Estoy Enamorado de Bertín Gómez Jr. La canción está en el tono de Fa, Mayor, Do Mayor. Fa Mayor, Do Mayor. Lo voy a hacer, les voy a dar nomás una idea. A ver qué tal sale. Se va a escuchar así. Más o menos así es como va, ¿verdad? Es una idea, no me está saliendo igual como la canción porque así, así, digamos que igualita, ¿verdad? Sino que nomás es una idea porque como que no se me grabó bien la rola. Sino que no se me grabó bien la rola. Sino que no se me grabó bien la rola. Más o menos quedó más así. Más o menos quedó más así. Más o menos quedó más así. Pero está en el tono de Fa y Do mayor. La escala de Fa es Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. ¡Sale? ¡Ánimo!